Hello the MZ riders, los corredores de meseta de Miami, de Europa. Estamos aquí, acabo de echar gasolina de nuevo. Estamos aquí en Big Boss 891, en Defconiac Springs, Florida. Estamos cerca, ya estoy en Florida, y vemos los kilómetros recorridos de hoy. Hoy por la mañana, estaba en Hedisburg, Mississippi, y aquí estoy, completo. Acabo de consumir el primer pomo de aceite. Este lo compre en Centennial, Colorado. Y ya, se acabo. Tengo que parar por otro más. Me quedo un poco. Me quedo un poco aquí. Aquí lo tengo. Pero ya se acabo. Ok, so, here we are again. So, on the road, I'm still about 500 miles from home. No, everything is great. So far, it's a good thing.